Madre mía, está super alto A ver Un momento Aquí Ahora mejor Joder Vale Ya estoy en la partida, voy a ver A ver que tal se oye Spiderman, creo que ya sé Cómo mantienen sus chanchullos Los hombres de Fisk Los edificios en obras ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus negocios legítimos Tiene varios inversores No podemos actuar sin pruebas Pero ahora tienes una, ¿no? Por eso confiaba en que pudieras Investigar esas ubicaciones Avísame si ves algo sospechoso Cuenta con ello Seré tu vecino ¿Qué es Spiderman? ¿Qué tal se me oye? Hola, hola ¿Qué tal se me oye? De puta madre Muy bien, chavales Buenas chicos Estamos aquí en la tercera parte del Spiderman ¿Vale? Así que... Joder, me está hablando Jonah Jameson y no puedo No puedo hablar Espérate A ver si se calla ya esto Madre mía No se calla ni para atrás Nada chicos Os comento Voy subiendo las partes a Youtube Una cada día Pero voy a hacer directos en Twitch De todas las partidas Por si las queréis ver antes Voy a hacer partidas de una hora y media Dos horas Y después lo voy a partir En diferentes episodios para Youtube Si queréis ser los primeros Suscribiros a mi canal de Twitch Y así veis el juego completo Ya lo iré Parcelando Para Youtube Así que nada Quien no haya visto Lo demás Le aconsejo que se puede meter En mi canal de Youtube Para... Para ver La parte 1 Y a las 5 Se abre La parte 2 Que es justo Lo que tenemos Después de esto O sea, antes de esto ¿Vale? Que hemos luchado contra Kingpin Hemos visto a Doc Ock Antes de convertirse Y hemos visto Como se cambian los trajes Y que le ayuda Doc Ock Así que... Nada Vamos a proseguir Con un poco la historia Vamos a... Aquí Hacer un poco de parkour Eso es Eso es Vamos aquí Y vamos a... Informan de tráfico de drogas Necesitamos un agente que lo compruebe Necesitamos respuesta en Chelsea Cambio Un momento Y vamos a darle un poquito de caña Esto es lo de las ondas ¿Vale? Vale Eso es Ahora Perfecto Ya tenemos toda la zona ¿Vale? Habéis visto El punto amarillo De debajo del mapa ¿Vale? Es Continuar la historia ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer Es Ir aquí Vamos aquí Eso es Vale Eso es Bueno Vemos que Para los que no hayan visto antes Otros capítulos Estoy directamente En El Twitch Oh Bien Bien En Greenwich Ah Por cierto Quien no me conozca Eh Pude ver Mis vídeos De este verano Cuando estuve En Nueva York ¿Vale? Que voy a ir subiendo Poco a poco Eh Ya tengo unos cuantos Así que Mucho ojo Vale Uh Concentración Vale Ya tenemos la concentración Llena Ah Vale Ahí Vale Al R3 Es Donde le damos Vale Vamos para arriba Cogemos la mochila Porque la mochila Nos da diferentes cosas Y aparte Después Eso es Perfecto Vale Flor del baile Anda Mira Dos de cincuenta y cinco Capicheos y criminales Son como uña y carne Eso es ¿Tenéis receta para todo eso? Eso es Eso es Eso es Perfecto Y le dimos Adiós matón Llámame Vale Cuando te caigas Me puedes llamar Vale Ahí lo tienes Eso es Y ahora le damos Y subimos por aquí Subimos por aquí Vamos a las torres ¿No? Lo primero que podemos hacer Son las torres No creo Poder de traje Preparado Ah creo que El poder de traje Que lo explicamos El otro día Es la concentración ¿Vale? Vale ¿A dónde tenemos que ir? Ahí Vale Eso es Vamos a hacerlo bien Vale 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 Eso es Vamos a descodificar también Esta zona Para saber Que más hay Ya está Ya está Hecho Ya podemos saber Que hay Torres Del circuito Del este De Greenwich Vale Y una mochila Y está pasando algo Vale Vamos para allá ¿Qué ha pasado? Atropella con fuga Rescata a los civiles Vale ¿Qué civiles? Hay un pedacón Bajo este Aguanta Aguanta Eso es Vale Eso es Vale Vale Para las secundarias Oye Bastante bien Vale Dos de dos ciudadanos Pichas de delito Perfecto Vale Vale Podemos Investigar el solar Podemos hacer de todo Vale Ahí estamos Vamos a por esa torre 1034 Hay una agresión En curso Necesitamos respuesta En Union Square Vale Y vamos A hacer más torres Eso es En Greenwich Ya tenemos Toda la cobertura ¿Vale? Así que Genial Y subo de nivel Ahora veremos Que habilidades coger 5 5 5 más En velocidad de balance Y puntos de habilidad Tengo 2 Así que guay Vale 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 Estoy yendo La verdad Es que está Muy guapo Vale Aquí tenemos Ah mira La esta De Oscorp Oh bien Vale Mochilas encontradas Vale Avanzamos un poco En la historia ¿No? Yo creo que Va a ser lo mejor Así que Vamos a La torre de Fisk Vale Eso Ha sido Una cagada Muy grande Vale Ahí estamos En el solar de Fisk A ver ¿Qué pasa? Vale Vamos a averiguarlo Bien Un mensaje de Doc Vale Parece que ha adjuntado Una idea Para un artilugio De Spidey ¿Cómo? Tío ¿No se cansa De inventar? A ver Páginas de artilugios Con los planos de Otto Ya puedes crearte La araña Contundente Vale Lo puedo Vale Lo he bloqueado Lo he bloqueado Artículos nuevos Con piezas Vale Puedes usar fichas Para mejorar Artilugios Yo estoy en fichas En misiones secundarias Y en utilidades Por la ciudad Vale Adquirido Adquirido Vale Nivel 25 Chaval Que puta locura Lanzate la araña Se recarga Más rápido Vale Habilidades ¿Qué más nos da? Vale Zona de peligro Coste 2 Coste 2 Un último Tiempo justo De recibir Un golpe de gracia Vamos a adquirir Esto Claramente Justo de cuentas Vale Perfecto Vale Pues vamos a darle Caña a la historia Pulsa R1 Para Que pasada Doc Estaría orgulloso Joder Que cagada Vale Vale Esta es la araña Contundente Perfecto Vale Perfecto 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 Es la No me ha visto. Vale. Vale, no tengo ninguno. ¿Y esto? ¿El de Spiderman? ¿Cómo va? Bueno, yo lo uso y a ver qué tal. ¿En serio? A ver. ¡Pup, pup, pup, pup! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Hay más! ¡Pup, pup! Spiderman, hemos trincado a cuatro traficantes ilegales de armas en un radio de tres manzanas en esa obra. Armas. Veré lo que puedo hacer para cortar el subir. Vale, que cagada. Ya nos han metado la primera vez. Tengo que aprender. Tengo que aprender. Y hacerlo bien. Vale. Estoy aquí. Vamos, ya en la segunda oleada. ¿Qué haces? ¡Te cerraré el pico para siempre! ¡Venga ya! ¡No es justo! ¡Este es nuestro! ¡Oh, oh! ¡Hay más! Spiderman, hemos trincado a cuatro traficantes ilegales de armas en un radio de tres manzanas en esa obra. ¡Armas! Veré lo que puedo hacer para cortar el suministro. ¡Ya es mío! ¡Qué bueno! ¡Joder, cómo mola, chaval! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Tu traje nuevo viene con un poder de traje. Los poderes de traje condenan habilidades especiales. Tu poder de traje actual genera concentración continuamente. Una vez usado, tu poder de traje se regenerará con el tiempo. ¿Vale? L3 y R3 para concentración. ¡Mierda, madre! Parece que han llamado a sus amigos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y yo también! ¡No si no acabamos con él! ¡No! ¡Mierda! ¡Eso es! ¡Anda! ¡Más peña! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Tenéis que descalzaros en la entrada! ¡A no ser que no llevéis calcetines! ¡Si no los lleváis! ¡Ya estáis tardando en comprarlos! ¡No podemos dejar de ganar! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Por detrás! ¡Hala! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Arriante! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pero eso es! ¡Vamos! ¡No podemos dejar que ganes! ¡Vas a tener un mal día! ¡Vamos! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Pah! ¡Eso es! ¡Oh! Chaval, me ha faltado lo de... ...hacer diez remates, pero... ...buah, tío, es que era una puta locura el día. Una puta locura. ¡Qué bueno! Sí. ¡Buen trabajo! ¡Eso es! ¡Uh! Dos fichas de base. Eso está bien. Eso está bien. Vale, ahí hay... ...solares. Hay que verlo. Vale. Esto es Wall Street. Esto es Chelsea. Vale. Y eso... Ya está hecho. Si voy a buscar todos los solares de Fisk, ...debería recalibrar mi software de cartografía para hacerlo más preciso. Podría hacerlo mediante un posproceso de mapas en profundidad con fotos de puntos populares. Vale. Y ya sé por dónde empezar. Me voy a ir a por la torre. Eso es. Eso es. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Y tengo el poder del traje... ...preparado. Eso es. Vale. ¿Habéis visto cómo ha quedado eso de bien? O sea... ...sí brutal, eh. Ahí. Perfecto. Hecho. Del distrito financiero, que es Wall Street. ¿Vale? Así que... ...ahí... ...estamos. Vale. Saltar. Vale. 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 Ahí ha venido el nítelitali. $280. Apercentaje de esta. ¡ais enfibido! ¿Qué es? Adiós. Se rompó la mano al Comité de la D.K. Si la prueba de soldado de primera texidor va bien, no tendremos problemas Es genial, Doc Vamos por el buen camino De momento, mientras el alcalde no esté al tanto de nuestro pequeño incidente ¿Estarás mañana en la prueba? Claro que sí Irá genial Vamos a cambiar el mundo, Doc Me conformaría con no provocar más incendios Nos vemos, Peter Brindemos por el éxito Eso es Vamos para arriba Vale Ahí está World Life Balance for Idiot Bueno, otra mochilita Así que lo que vamos a hacer es Creo que veo la torre desde aquí Tío, tío Es de mala educación apuntar a la gente a la cara Hola Eso es, qué bonito ¿Quién queda? Eso es Me guardo la concentración Esto es claro Vale Hecho Os he hecho daño Estáis de suerte Viene la poli a protegeros Vale, bien Vale Ya la he visto Eso es Qué bonito Mira, eso es Wall Street Creo Si no me equivoco O Brian Park No, eso es Wall Street Creo 1034 Aviso de agresión Agentes locales Reúnanse en el centro cívico Venga Vamos a dejar de picar este Vale Perfecto Hecho Wall Street Distrito financiero Hecho Madre mía ¿Quieres que avance con la historia? Voy a avanzar un poco con la historia Joder O sea, aquí no he empezado Van a hacer ya los 40 minutos Así que vamos a Vamos a ya Limpiarnos el Distrito financiero ¿No? Madre mía Eso es Pues vamos para allá ¿No? Ahí Vamos allá Eso es Eso es Vale Vamos para arriba Vamos para arriba Y vamos a hacer Esta torre Que es la última Del distrito financiero Decodificar El distrito financiero De Wall Street Perfecto Perfecto Hecho Disrito financiero Hecho también Así que Uy, no puedo ver Cuántos minutos Llevo De la transmisión Pues vaya mierda No, parece que no No, parece que no Lo puedo ver Vamos a ver las habilidades Ya que estamos Trajes Novedad Novedad Tengo esta Tengo esta Tengo esta Traje Mk2 Tengo una ficha de base Dos de investigación Y una de lugar Y una de lugar Vale A prueba de balas Joder, que guapo Este ya le vimos Sin poder Sin poder El traje Vale Los puedo mejorar Los puedo mejorar Este es el traje del Noir Vale Y de la araña Escarlata Trampa holográfica La tecnología experimental RA Crea trampas holográficas Aturden en los atacantes Mola Mola mucho Esto es para crear Este le tengo que crear Ah Crear el reparado Vale Le puedo crear Este no lo puedo crear Este le tengo Este le tengo Y este le tengo Y este es para Cuando tal Pues me voy a crear El El Noir Vale Vale Tenemos ahí El de 3R3 Los amigos Ya no piden Reesfuerzo Vale Mapa de traje Ataje con antirulción General concentración Vale 3 1 De lugar Paso silencioso Ojo Esto Y ahí Claro Desequipar Vale Perfecto Y habilidades ¿Cuántos puntos tengo? Tengo un punto Estos son 3 Vale Vale Pues Los ataques a él Es que nos manda En concentración Oh mira Se puede mirar muy bien Así que Me lo quedé Vale Aquí estamos De Spiderman Noir Y vamos a Entrar en el modo foto Vamos a entrar en el modo foto Para terminar un poco Este capítulo Selfie Vale Ahí estamos Estancia vocal Vale Que se vea todo Eso es Como sepia Ahí No sé Ahí estamos Ese me mola más Color fírmico Marcos Marcos 14 Nada Nada A ver Este mola Vale Intensidad de viñeta Vamos a darle más A ver que tal se ve Oye Mola Mola mucho la intensidad Vale Control de viñeta Ve despejado Tamaño de grano fotográfico Y luz de selfie Vamos a subirlo un poco Para que se vea un poco Mujer la cara Del pobre Así que A mí sin Spiderman Capa Wow Como molan estos Este mola un montón Vamos a dejar este aquí Vamos a volver al modo foto Vamos a ocultar la interfaz Y oye Bastante chula Esta va a ser La miniatura Del capítulo Tres Y Vamos a ver